Su nombre viene de la palabra agilidad y podríamos decir que es un pariente lejano de dos modelos que fueron increíblemente exitosos, no solamente por su gran calidad sino también por su increíble ahorro de combustible, el Daihatsu Quore y el Daihatsu Charade, estamos hablando del Toyota Agia y hoy lo vamos a conocer a fondo, esto es Mundo Toyota, yo soy Mau En el año 1907 se creó la empresa Hatsudoki Seizu en la ciudad de Osaka Japón y fue la primera empresa japonesa en crear motores de combustión interna, sobre todo motores diésel Durante muchísimos años esta empresa japonesa se dedicó específicamente a la fabricación de motores de combustión interna de diésel que se utilizaban en algunos vehículos que ellos fabricaban pero sobre todo motores para fábricas En el año 1951 cambian el nombre a Daihatsu, el cual es una combinación entre los primeros kanjis de la palabra Osaka y fabricación de motores Para el año 1967 empiezan una colaboración con otra empresa japonesa, Toyota, ese pacto incluía compartir tecnologías y motores Fue tal esta colaboración entre las empresas que para el año 1999 Toyota decide comprar el 51% de las acciones y de los activos de Daihatsu Y ya para el año 2016 Toyota compra el 100% de Daihatsu, convirtiéndola en una marca más del grupo Toyota Podríamos decir que Daihatsu se ha convertido en la división de motores pequeños de Toyota desde los años 90 Por lo cual hay muchos vehículos que se venden en diferentes mercados, no solamente en América sino alrededor del mundo Que es el mismo automóvil, a veces con la marca Toyota y a veces con la marca Daihatsu Por eso decimos que el Toyota Agia puede ser un pariente lejano del Daihatsu Quore y el Daihatsu Charade Porque aunque este automóvil viene a nuestro país bajo el emblema de Toyota, es fabricado por Daihatsu en Indonesia Para nuestro país vamos a tener dos versiones de Agia, con unos motores muy fieles al tipo que construye Daihatsu Que son motores pequeños pero increíblemente económicos Vamos a tener los Agia New Line, con un motor de 1000 centímetros cúbicos, 3 cilindros Y luego vamos a tener una nueva versión que es motor 1200 pero 4 cilindros El Toyota Agia acaba de tener un cambio menor en el diseño externo Este cambio no solamente le permite verse más moderno sino también verse más agresivo Y es porque comparte algunas de las líneas de diseño que tiene el Corolla Hatchback que se vende en Norteamérica El nuevo Agia presenta un diseño completamente diferente en su parte frontal Su parrilla es más ancha y tiene ángulos más rectos y predominantes en la zona de los halógenos Esto le permite tener una imagen más deportiva La parte inferior de la parrilla posee el mismo diseño del Corolla Hatchback Uno de los deportivos preferidos del público norteamericano Los faros delanteros tienen una luz de estado en tecnología LED Mientras que la luz baja, alta y los halógenos utilizan iluminación convencional El diseño de los faros permite que la luz tenga un mayor alcance Por su parte, los faros posteriores son en tecnología LED en todas las versiones Existen dos tipos de retrovisores En el Agia Highline 1200 son eléctricos retráctiles con direccional Mientras que los Agia Newline son eléctricos convencionales Para la nueva versión Highline de motor 1200 centímetros cúbicos Aros de lujo de 14 pulgadas están presentes en todas las versiones En el nuevo modelo de 1200 centímetros cúbicos Los encontramos con una combinación de color negro y plateado Mientras que en los modelos con motor 1000 centímetros cúbicos Los aros son de color grafito Pero no solamente hay cambios en el exterior del Agia Sino que también hay en el interior Vamos a conocer a fondo la cabina de este vehículo El nuevo Agia presenta cambios también en su interior En la nueva versión 1200 Highline podemos encontrar controles de audio en el volante Los cuales operan el volumen y la selección de canciones o emisoras en el sistema de sonido En todos los modelos, este sistema de audio es multidispositivo Viene con pantalla táctil y cuenta además con el sistema Android Auto y Apple CarPlay Los cuales funcionan de forma inalámbrica El aire acondicionado es otro de los cambios en este modelo Su operación es digital en la versión Highline Y en la Newline se mantiene el diseño de perillas Todas las versiones cuentan con paquete eléctrico Y con dirección eléctrica sensible a la velocidad Lo que hace que sea increíblemente fácil maniobrar con el auto en espacios pequeños Gracias a la suavidad a la hora de girar el volante Si hay algo que realmente impresiona en el nuevo Agia es su espacio de cajuela No olvidemos que este es un auto compacto del segmento A O sea, de los más pequeños del mercado Pero eso no es ninguna limitante para su capacidad de carga Fácilmente se pueden guardar maletas, maletines de diferentes tamaños Y cualquier cosa que necesitemos llevar en nuestro viaje Además, su asiento trasero es 100% abatible Lo cual incrementa el espacio de carga La distancia entre las filas de asientos es de 910 milímetros Mucho más que sus competidores Podemos poner el asiento del conductor en la posición más distante del volante Y aún así, tener suficiente espacio para las piernas en el asiento trasero Como les comenté anteriormente Para nuestro país van a estar disponibles dos opciones de motorización La característica principal de estos motores Es que no gastan absolutamente nada de combustible El nuevo Toyota Agia es el vehículo Toyota más económico y eficiente Brinda una conducción potente Un ahorro increíble de combustible Y el número más bajo de emisiones Viene a nuestro país con dos tipos de motor El ya conocido de mil centímetros cúbicos con tres cilindros Que desarrolla 66 caballos de fuerza Y el nuevo de mil doscientos centímetros cúbicos De cuatro cilindros con 86 caballos de fuerza En cuanto a la transmisión El Agia satisface todos los gustos El modelo New Line Se puede conseguir en transmisión manual de cinco velocidades Y automática de cuatro Mientras que el High Line de motor 1200 Viene a nuestro país solamente en transmisión automática Su tanque de combustible es de apenas de 33 litros Y da un sorprendente rendimiento de casi 400 kilómetros por tanque Convirtiéndose así en el auto perfecto para el uso diario en ciudad Si bien es cierto que el Agia es un vehículo compacto Es un vehículo pequeño Toyota no ha dejado de lado para nada la seguridad Muchos sistemas de seguridad activa y seguridad pasiva Están presentes en este automóvil Con el fin principal de evitar accidentes Pero sobre todo de evitar lesiones El nuevo Agia tiene una carrocería de alta absorción de impactos Y cuenta con un sistema de frenos ABS Cinturones de tres puntos Y cabeceras para todos sus ocupantes Además de contar con el sistema de enclaje de sillas de bebé ISOFIX Además cuenta de serie con doble airbag delantero Tanto para el conductor como para el pasajero Y un novedoso sistema de inmovilizador de motor Todo esto hará que su viaje sea más tranquilo Y sin preocupaciones Muy bien toyoteros Esto fue Mundo Toyota Hoy con el Toyota Agia Recordarles que si quieren conocerlo a fondo Pueden visitarnos en cualquiera de nuestras sucursales En todo el país En nuestras redes sociales O en nuestra página de internet No se les olvide pedir su prueba de manejo Esto fue Mundo Toyota Yo soy Mau